Atentos, caballero, atentos. Tengo que poner la lavadora, igual la pongo ahora. No hay murlocs, no hay bestias. Lobby curiosete, lobby divertido. Venga, buen lobby para cerrar el día. Vamos a ver si cerramos con una buena partida. Me siento mejor. Venga, va. Vamos, muchachos. Arriba ya a vencer. Maca, paca. Venga, va. ¿Todo listo? Aquí tienes tus esbirros. Lo que necesites. No hay dragones, murlocs ni bestias. Loco, loco, loco. Hay algo... Es que es... Buena duda esta, José. Es... Depende. Depende. Por ejemplo, el poder de reno no saca del pool de esbirros y me... O sí que... Hay algunas interacciones que sacan del pool y otras que no. El de Rafam no saca del pool y el de reno sí saca del pool, creo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No está muy... Las únicas veces que lo han aclarado han sido en respuestas de Twitter, del desarrollador y cosas así. Así que... Complicado. Sea lo que me atengo. ¿Cómo puede ser mi héroe favorito si cada vez que piqueo reno, todos queréis que lo haga poder de reno a cualquier cosa? No lo entiendo. Estoy por piquear, bloquear esto. Lo voy a bloquear porque tengo un rol gratis, como lo veis. Ya, no sé. Hay alguno que... Está en el Hearthstone Wiki y tal, pero... Es complicado. No sé. Mitchell Lowen en Twitter, perdón. Eso ya he abierto. Hey, Morty, ¿cómo estás? Vamos, 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 vamos. Me gustaría poder guardar... Si saliera una ficha buena, me molaría un montón el poder guardar ese rol para... Para, 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 chin, para, chin, para las misiones. Buenas, Chonchito, ¿cómo estás? Bueno, ahí vamos. De todo un poquito hoy, muy bueno. Sí, bien. Yo voy a guardar, a tu, haz lo que quieras. Pero bueno, hoy esto es el calentamiento, ¿vale? Porque dentro de... Tres horas... Tres... Sí. Dentro de tres horas, a las ocho y media, ¿vale? Bueno, voy a cerrar después de esta partida y voy a abrir con un torneo de Scammers, ¿vale? Que hay mucho nivel, hay bastante premio, va a estar tocho. Igual no, igual dura diez minutos y me voy en primera ronda, ¿vale? Abriré con delay, abriré con delay. No voy a quitar a Gapo, porque si quito a Gapo no hay ninguna chance de ganar el torneo. Tengo que dejar a Gapo. Pero lo pondré ahí encima de Gapo, lo de que hay delay de dos minutitos. Vale, dos minutos creo que es lo más lógico. Creo que es muy correcto, giro power al Draco Leader, ¿eh? El Draco Leader es el uno, ¿verdad? No entiendo muy bien esta jugada, me parece un poco estúpida por su parte. Es para joderme a mí únicamente, pero a ti te estás jodiendo más aún. Entiendo que eres el gato y tienes que bajarle la vida a la gente, pero es rarete. Nice. Hazme calcular un poco. Este turno, el que viene, subes, te dan el segundo, la completas, el que viene subes, roleas. Ok. Creo que es correcto. Turno que viene subes, dejas el oro gastado, turno que viene subes y en el 4 haces role, haces doble aceleración temporal y consigues un 6 y lo haces dorado en turno 6, si no me estoy equivocando. Si no me estoy equivocando. Haces un dorado del 6. Un turno 6. El tema. Hay dorados malos. Pero sí. Hey JC, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, haría algo de valor para cuadrar justo la compra del dorado y no tener que vender estas dos cosas. Vale, pégale por aquí. Tuki, tuki. Tú limpia todo lo que puedas. Un poco greedy la jugo. Dale aquí. Venga. Es un daño asumible. Vaya, ánimo, ánimo, ánimo. Esto es una barbaridad. No os hacéis una idea de lo bueno que es esto. No os hacéis una idea de lo bueno que es esto. Esto es perfecto. ¡Guau, es buenísimo! Turno que viene, tío. ¡Guau, es buenísimo! Turno que viene tienes un coste 6 dorado y lo puedes comprar manteniendo esta mesa. ¡Guau, es brutal! Es brutal. Turno 6, coste 6 dorado, ¿eh? O sea, es un récord esto o algo, ¿no? Lo voy a poner aquí por si alguno llegáis ahora. Ahí estamos. Ahí estamos. Es maravilloso esto, ¿eh? Es una barbaridad. Coste 6 fuertesito, ¿vale? Coste 6 que queremos dorados. Tetis, hombre, molaría. Elisa, hombre, molaría. Hombre, si sale un Bran, me meto en el Bran, ¿eh? O si sale alguno de estos, tal vez me meto en uno de estos. Y hacemos doble coste 5, ¿no? Es una mala idea tampoco. Si sale Ginny, también te quedas en Ginny. Si sale Spellbounce y Ferrer, también te quedas en Spellbounce y Ferrer. Y buenas ideas. También te digo, toda esta play se mantiene en que en la tienda haya un 4. Hostia, la peña, cómo está jugando esta partida, much. Puro, 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 puro tempo, ¿eh? Qué locura de este lobby. Enfermos. Es que sois unos enfermos, tío. Me estáis tilteando. Tres rivales, tres rivales enfermos. Puro tempo, los tres. Puro tempo. Amigo, compra fichas. O sea, no sé, amigo. Estoy hipertilta ahora. No me lo puedo creer. Mi partida soñada. Y harás a la próxima. Se fue a la verga. Un poquito. Venga, va. Vale, que tiene más potencial de... La cerita no la voy a comprar nunca. Joder. Joder. La cerita no la voy a comprar nunca. Pero no la voy a comprar nunca. ¿Necesitas un trago? ¿A quién chavas, bajito? Si me queda menos de 15 me voy a tiltear O sea, si me queda menos de 15 me voy a tiltear bastante A ver, si lo haces de un lado, peleas ¿Cuánto? ¿Uno? Llegamos, ¿no? ¿Cuánto? Tranquilo, andas, conchito Conchito, perdón Me estoy tilteando una banda Jota, sí, muchas gracias por este polo Venga, va Tenían que ser los demonios los elegidos Suscríbete al programa ¡BONDAS DE ORO! Esto es tabú, ¿eh? ¡Diría que tiene espíritu de lucha! ¡Porte la cadera buena! ¡Revica el tío! Pues no voy a mentir, si pierdo con esta mesa... ¡La metieron, sí! ¡Tienen un parchecito con ella! No sé, voy muy fuerte, ¿no? ¡Demonios! ¡No tiene el 7! ¡9K! ¿Vas volando, joder? ¡Está bien, está bien! ¡Te habrá tocado un lobby... un lobby flojo! ¡Pero vas bien, coño! ¡Ánimo con eso! ¡Venga! ¡Somos súper fuertes! ¡Ya va! ¡Joder! Vale, eh... Hay que empezar a plantear qué quieres, Dorado. Bran, ¿no? O sea, ya en el punto que estamos, que tenemos tiempo, no hay que llevarse las manos a la cabeza... Creo yo... Y hay que empezar a plantear el hecho de que... De que... De que tienes tempo, estás bien... Y por eso puedes forzar el poder de héroe. Porque me muero, si no. Bueno, han aprendido la lección, ¿no? Hermano. ¡Radical, tío! ¡Vamos! Voy a buscar a Dracari Voy a buscar a Dracari Voy a buscar a Dracari Está bugged, está bugged, está bugged Antes, esto no funcionó O sea, lo leí por Lo leí por, lo leí por Twitter Y por eso he hecho esta decisión, ¿vale? Da igual, ¿vale? Si mantienes estos tres no importa No importa cuál hagas dorado El tema es El tema es que está buggeado el puto Silibath, tío Si lo haces dorado no te da la hechicería Por eso he tirado el poder de héroe a Silibath Porque sabía que la hechicería de Greta no lo conseguían Convertir en dorado, ¿sabéis? Lo que os quiero decir Está bugged Pero parece que también está buggeado el poder de héroe de Reno Así que bueno Así que bueno Vamos a hacer esto dorado siempre Si sale otro de locos Tienes un pirata Tienes un town que lo necesitas Vale Vamos a seguir buscando seis, ¿eh? Sí, ¿no? Uy, que se me ha ido el dedo Ese es duro, ¿eh? El rencor sobrevive a los rencorosos ¿Quiere ver mi voodoo? Vamos volando 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 Esta partida hay que ganarla Esta partida hay que ganarla, tío Esta partida Cada partida que a Midgame Me pegan una paliza exagerada Es cuando hay ilusión Chao y gracias zap La verdad que debo decir que gracias zap De corazón, ¿eh? Se la ha marcado Se la ha marcado Se la ha marcado el zap O sea El java, ¿por qué no? ¿Cuál, dinero? Yo creo que no hay hueco ya para nada Yo creo que ya necesitamos el hueco de Y queremos más de estos Más de estos ¿Cuál tengo con poder de héroe? Este, ¿verdad? Y este con el Greta ¿Qué comía? Un Mirmi va de locos Un Mirmi cambia esto What the fuck Estoy muerto No, no, no Estoy muerto Tú, que eso Tienes una ficha Porfa, porfa, porfa Da igual, ¿no? No da igual No da igual, no La dracaria acaba de hacer Un trabajazo Un trabajazo Un trabajazo Ya, el Javaspil Pero no tengo hueco, ¿verdad, gente? Queremos nagas ¿Verdad? ¿Qué pensáis? Vamos a empezar por aquí No sé si es correcto El orden B A ver Esto no le he tirado a este turno Creo Eso sí Así que no lo voy a comprar Vamos a evolucionar 5 Estoy de acuerdo con vosotros No hay 4 O sea, quería 5 Pero si no me dan 5 Pues haremos esto Tetis Esto lo he tirado ya Esto no Tiene mucho sentido, creo Ahí era Vaya, me he equivocado No importa Eso también está ahí Le puedo sacar utilidad Puedo guardar una gema Para después Tirar pozo Voy a hacer así Guardo uno más Y ya está Tampoco me quiero calentar Eh, puedo hacer eso ¿Está bien jugado? Sí, ¿no? Estoy jodido Estoy jodido Nah, estoy muy triste Estoy muy triste Estoy triste Estoy triste Estoy pasando fatal ahora mismo Lo estoy pasando muy mal Ahora mismo No, amigo No, no No, no 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 Yo quería que ganara la partida Destruida la escoria de la superficie ¡Suscríbete! Es que esto no funciona con Silibat Está bugueado, gente Es que no funciona, gente Esto sí funciona, ves Eh... ¿A ti? ¿A ti? Mierda, eh... No sé Bloquear esto Está bugueado, está bugueado De verdad que está bugueado, eh ¿Llegamos? Top 4, no lo había visto Qué bueno Qué bueno ¿No te lo crees? Sí, me lo creo, me lo creo Era 25% No queremos para nada Greta, creo El hechizo de comer lo necesitas, lo necesitas De primeras me ha dado miedo, pero lo necesitas para comerte la 5-3 Sí, sí, toda la razón tienes Factores son Vale, hay que buscar aquí Nope Nope Es así Vale 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 Tú te vas a quedar siempre A ti te quiero quitar el taunt, amigo Tiene toda razón Kalos ahí Vale Vamos Hay que buscar el de Mutanus, eh Ha sido totalmente cierto lo que decíais Mucho hechizo, muy barato Venga Sé que lo hemos tirado ya, pero Mirad, esto es bueno No sé si congelar eso Creo que necesitamos sí o sí el tema de No sé si estáis de acuerdo o no El tema de Mutanus Que tenéis toda razón Pues puede ser, eh Yo con esta mesa no estoy Hiper confiado, eh En que vamos a ganar la partida Esto os lo digo No es broma, eh Hay que comerse una de las dos Bluseros no deberían No deberían, amigo No deberían Llevan los mejores bluseros que he visto En mucho tiempo Pero no compiten Contra el resto de cosas del juego Ahora mismo Ni siquiera contraros de su propia casa No compiten No pueden competir Para salvarse Naga es peor raza del meta No lo sé Raza no lo sé Compo, la de bluseros Para mí está ya ahí Con el pobre Chicho Que me jode, eh Pero bueno Ok Vale, nos la han muerto Vamos a producir un zinc Tiene un 6 Un poquito de todo Que la lío Vale, vamos a hacer así Muy bueno Muy bueno Esto se queda siempre Me vale Tenía que haberlo tirado primero A ver Nada No sé si llevarme esto Voy a encontrar el de Mutanus Y si no, el turno que viene Siempre puedes Guardarte esto Ah, esto no es malo Ahora vamos a hacer así Uy Así ¿Cuántos son? Dos El de Yandy Mola para hacer hueco Estamos de acuerdo Eso haremos Vamos a hacer así 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 y así El turno que viene Hay que jugar rápido Pero estamos bien, eh Porque llegan Dos, dos, dos Lo que no sé Una pregunta Es una pregunta estúpida Pero esto no se va a rellenar Con hechizos, ¿no? No es como que la tienda Esté en una dimensión En la que esto se rellena Con hechizos No debería No, no Es con esbielos Lo cual me viene mejor, eh Me viene perfecto Lo que tengo que jugar muy rápido Muy, muy rápido Si llegamos bien Porque este tío Poca broma Ha perdido Porque el primero en morirse Seguro que ha sido este El primero esbielo Que le ha fallecido Pero contra mí Puede que su primer esbielo En fallecer Sea el próximo Me va a ganar Me mata Tal cual ha sido eso Tal cual ha sido eso Se ha columpiado Se ha columpiado El muerto Pero como yo soy tan fuerte Le he matado eso Que locura Que curiosidad Vale Esto Esto Coño Esto 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 ¿Te imaginas Tener Tanto Poder Puede haber Demasiados Esbirros Pero nunca Demasiado Dinero Va muy rápido Esto Puede que en algún momento Me equivoque Motos Nos Vamos Lo És Lo Amigo Lo Lo Me he saltado una de esas, me caché sin llamar, se me ha olvidado. No está mal, ¿no? No está mal jugado, ¿no? Ay, le he puesto Squibb, al menos... Ah, es que le ha caído después, ¿no? No está mal jugado, ¿verdad? Ponemos esto primero por si torero. ¡Para, para, 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 para! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Es bueno? No lo sé. Muchas dudas, ¿eh? Buena. Vale. Buena. Vale. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué partidaza! ¡Qué partidaza! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya a tiempo que no he tenido una partida de nagas bonita! ¡La puta que parió! ¡Da igual! ¡Chichi! ¡Vamos! ¡Hala! Lo que me ha costado sacar una partida de nagas bonita. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita partida! ¡Qué bonita! ¡Qué bien me ha venido esta partida! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué difícil de jugar las nagas correctas! ¿Vale? Que no sé si lo he jugado bien. Seguro que alguna... No sé. Me he saltado. Mira, sin ir más lejos este hechizo se me ha quedado aquí en mano por Bobby. Hace mucho, ¿eh? Hace mucho. 78 puntos. Pica. Porque un top 6... Pero bueno. Oye, qué partidaza, ¿eh? Y me viene muy bien si la subimos a YouTube. Poca broma. Que igual la subo para que tengáis algo de ver. Los que estáis aquí ya la habéis visto. Pero eso. Para que... Para avisar del bug. Para avisar del bug. Y ya... O sea, fuera... ¡Uy! Me ha petado. Mira. Muy bien. Bueno. Aviso de que estoy de torneo. Por si lo veis en el vídeo. Mañana subiré el vídeo bonito. Ya que estamos en la... Que pasa mañana. Es mi cumpleaños. Pero mira. Aviso de este bug. ¿Vale? Aviso de este bug. Que lo reportó hace tiempo... Hace tiempo... Bueno, hace no tanto RDU. Greta fue metida en el juego para darle un poco de picante al meta. Pero su spellcraft ni siquiera funciona con las nagas. ¿Vale? Las hace doradas pero no te da la hechicería a la mano dorada. ¿Vale? Eh... Y eso. Y aquí le responde Sliders. Lo que quiero decir que es que el bug solo funciona con Silibaz. ¿Vale? Lo hemos comprobado esta partida. ¿Vale? Lo hemos comprobado esta partida. Este es un bug que funciona con Silibaz. Perdóname que está petando. Pero bueno, gente. Que lo sepáis. Que esta ha sido la partida. Muy bonita. Muy bonita. ¡Qué bien me ha venido! Eh... Recuerdo. 8 y media. ¿Vale? Abriré a las 8 y... 10 y cuarto. Abriré a las 8 y 10 y cuarto. No sé cómo lo... No sé cómo lo veis. Eh... El vídeo bonito. No lo voy a subir... ¿Sabéis por qué no lo voy a subir hoy? Lo tengo ya listo y lo tengo preparado. Pero quiero comentar con vosotros el vídeo. ¿Vale? Y como el stream de... O sea, el stream de esta tarde a las 8 y media va a estar en delay. Es un vídeo que... Es el vídeo que creo que más curro le he metido. Nunca. Nunca he sido muy de editar vídeos. Pero es el vídeo que más curro le he metido editando. Así que... Así que quiero comentarlo. Y lo subiré mañana. Lo subiré mañana. Lo subiré mañana. Eh... Y me voy a ir. ¿Petas o no petas? ¿Petas o no petas? Me hace mucha ilusión. Así que eso. Que luego lo veréis. Me voy a ir. ¡Gracias!